Queremos daros la bienvenida a la clase del estudio bíblico. Continuamos con el Antiguo Testamento. La semana pasada hablamos sobre Agar e Ismael. Continuando con el libro de Génesis, llegaremos hoy al capítulo 19. Hoy hablaremos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los ejemplos de hombres y mujeres registrados en la Biblia pueden proporcionarnos lecciones importantes. De Abraham podemos aprender el valor de la fe en Dios. De José podemos ver el funcionamiento del cuidado providencial de Dios. Es decir, podemos aprender. De Job aprendemos la importancia de la paciencia y la fe bajo la prueba o el juicio. De Lot, el sobrino de Abraham, también podemos extraer lecciones valiosas. Por ejemplo, el arte de tomar decisiones. La importancia de tomar decisiones adecuadas. En el libro de Génesis, Lot se nos presenta como sobrino de Abraham. Dice la palabra que residió con él. Génesis capítulo 12, verso 5. También puedes obtener más información en el capítulo 13, versículo 1. Lot fue un hombre que, como su tía Abraham, se hizo bastante rico. Debido a la riqueza combinada de Abraham y de Lot, ellos fueron obligados a separarse. A Lot, Abraham le dio la oportunidad de elegir hacia dónde quería ir. Y Lot tomó una decisión que aparentemente o de forma superficial era buena. Por muy bueno que haya parecido, resultó en mucho dolor y aflicción para Lot. Lot sufrió las consecuencias de su elección. Lot sufrió guerras. Fue secuestrado. Sufrió opresión y tormento por parte de los ciudadanos de Sodoma. Lot sufrió pérdida de toda su riqueza material. Sufrió muerte de su esposa. Lot pasó por la vergüenza del incesto con sus hijas. Todas estas cosas sucedieron a pesar de que el propio Lot era una persona justa. De ello habla la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8. El ejemplo de Lot debería impresionarnos con la importancia de hacer elecciones adecuadas en nuestra vida. En vista de lo que le sucedió a Lot, nosotros tenemos que detenernos y considerar que algunas de las decisiones que tomamos van a afectar en gran medida a nuestras vidas. Pero también las decisiones que tomamos también afectarán a nuestro entorno, en este caso a nuestra familia. ¿Qué decisiones tomamos que afectan a nuestras vidas? La que afectará tu vida más que cualquier otra decisión es escoger servir a Jesús. Determinará tu lugar en la eternidad esa decisión. Es importante también elegir tu carrera. La elección que hagas puede tener un efecto dudadero en tu matrimonio, en tu familia, en tu servicio a Dios. Incluso desde un punto de vista mundano, tus elecciones son importantes porque el mercado laboral puede cambiar drásticamente. Y la decisión que tomes a la hora de escoger una carrera va a influir también. Va a afectar a tu matrimonio, a tus hijos, a tus padres, a tus familiares, el que puedas congregarte en una iglesia, el que puedas hacer actividades con los jóvenes, el que puedas asistir a los cultos, a las vigilias. ¿Qué decisiones tomamos que afectan en grande nuestras vidas? La elección de tu pareja, la elección de tus amigos, elegir dónde vas a vivir. Ahora bien, ¿cómo podemos tener más probabilidades de hacer la elección correcta? Pidiendo sabiduría a Dios, como dice Santiago capítulo 1, verso 5. Buscando el consejo de otros. Todo lo que hagas, hazlo por amor al Señor. Y las decisiones que tomó Lot trajeron a su vida consecuencias devastadoras. Esto es lo que dice Génesis capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viendo los Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. La puerta de la ciudad era el lugar donde se reunían los funcionarios y otras personas para discutir los temas de actualidad. Ahí también se realizaban transacciones comerciales. Era un lugar donde se demostraba la posición, la autoridad. Era un lugar donde uno podía ver y ser visto. Evidentemente Lot tenía una posición importante en el gobierno o estaba relacionado con alguien que la tenía. Dice la palabra que cuando llegaron los ángeles lo encontraron en la puerta de la ciudad y quizás por eso Lot no quería salir de Sodoma. Versículo 2, Génesis capítulo 19. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedáis. Yo lavaré vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. En primera instancia estos ángeles se niegan a quedarse en la casa de Lot. Pero por la existencia de Lot ellos acceden. Me recuerda familiar a la lucha de Jacob con el ángel del Señor. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y aquí vemos a un Lot insistente. Venir a mi casa. Los ángeles se oponen, pero Lot insiste. Dice que hizo gran banquete, coció panes y levadura y comieron. Panes y levadura es una señal de que esa comida se preparaba fácilmente. El versículo 4 dice lo siguiente, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Los hombres de la ciudad querían abusar de los visitantes de Lot de una forma sádica y homosexual. La homosexualidad es la única razón que aquí se ofrece para el castigo de Sodoma. Y lo confirma, aunque añade otros motivos. Las costumbres demandaban que los viajeros no fueran atacados. Ello fue más tarde codificado en la ley mosaica y la homosexualidad debía ser castigada con la muerte. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis tan maldad. He aquí yo ahora tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Este pasaje es increíble porque habla sobre un hombre que tiene dos hijas y que hospeda en su casa a dos ángeles. Hospeda a dos ángeles, pero si tú analizas un poquito el pasaje, Lot no sabe quién es. No saben quiénes son. De hecho, Lot los invita porque la tradición hacía que a los forasteros se les tenía que acoger. Y Lot los acoge. Yo creo que Lot sí que conocía quiénes eran estos dos ángeles. Hemos leído que Lot estaba a la puerta de la ciudad, a la entrada. Entonces, al ver que se acercan, uno sabe qué tipo de persona puede ser alguien, ¿no? Por su forma de vestir. Yo me imagino que estos dos ángeles imponían, tenían una presencia que imponía. Y eso llamó la atención de Lot. Y Lot decide hospedarlos. Pero lo curioso es que Lot dice que tiene dos hijas. Lot habría preferido arriesgar la vida de sus hijas que poner en peligro a estos dos hombres. ¿Cómo puede un padre dar sus hijas para que las ultraje una multitud de pervertidos solo por proteger a dos extraños? Posiblemente Lot pensaba que podría salvar a sus hijas y a los visitantes. Tal vez esperaba que los novios de las muchachas pudieran rescatarlas o que aquellos homosexuales no tuvieran interés en las muchachas y simplemente se fueran. Aun cuando era la costumbre de esa época proteger a sus huéspedes a cualquier precio, lo que estaba haciendo Lot no es lo que un padre haría, ¿verdad? Un padre daría su vida. Daría su vida por sus hijas, por su esposa. Lot se había endurecido por los actos perversos de una ciudad malvada. Cualquiera que haya sido el motivo de Lot, vemos una ilustración de la maldad de Sodoma. Una maldad tan grande que Dios tuvo que destruir la ciudad entera. Hay hallazgos sobre Sodoma y Gomorra. Por lo menos algunos restos. Hay investigadores que confirman algún tipo de destrucción repentina, devastadora de las dos ciudades. Son muchos los que piensan que las ciudades sepultadas yacen debajo de las aguas del extremo sur del mar muerto. Los pecados de Sodoma revelan que la gente de los días de Lot tenían que enfrentarse con la misma clase de pecados repulsivos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. Deberíamos seguir el ejemplo de Abraham, confiar en Dios. Es curioso que la fe de Abraham contrasta con la gente de Sodoma que sólo se gratificaba a sí misma. Lot había vivido tanto tiempo y con tanto gusto entre gente impía que había dejado de ser un testigo creíble de Dios. Había permitido que el ambiente lo moldeara en lugar de moldear él el ambiente. Que se conviertan ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Todo lo contrario. Y estas fueron palabras de Dios al profeta Jeremías. Pero aplicándolo a la vida de Lot, no vemos que Lot cambiara su ambiente. Y esto me hace a mí pensar también, ¿estoy yo cambiando el ambiente que me rodea? ¿El lugar donde trabajo lo estoy cambiando para bien? ¿O el ambiente impío, corrupto, donde estoy ahora mismo, me está cambiando a mí para mal? ¿Los que lo rodean lo ven a usted como un testigo de Dios o como uno más entre la multitud? Lot se había comprometido de tal manera que había dejado de ser útil para Dios. Cuando finalmente se decidió a hablar, nadie lo escuchó. ¿Y tú y yo hemos dejado de ser útiles para Dios porque nos hemos vuelto semejantes a nuestro entorno? Si queremos marcar la diferencia en el lugar donde estamos, primero debemos ser diferentes. Diferentes en fe, en conducta. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestro testimonio. Y en la vida de Lot no lo había. El versículo 15 habla lo siguiente. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hayan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y deteniéndose él, dice la palabra, ¿quién se detuvo? Lot. Y deteniéndose él, los varones, uno deduce que es Lot porque si no diría ella, ¿no? Si fuera la mujer o sus hijas diría ella o ellas. Dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer. Es decir, Lot se detuvo. ¿Por qué? Porque estaba atado a sus posesiones. Lot dudó y el ángel lo tomó de la mano y lo sacó rápidamente. No quería abandonar la riqueza y la comodidad que había disfrutado en Sodoma. Es fácil, ¿verdad? Criticar a Lot por haber sido hipnotizado por los atractivos de Sodoma, cuando la decisión nos parece tan clara a nosotros. Para ser más sabios que Lot, debemos ver que nuestra duda para obedecer proviene del atractivo falso de los placeres de nuestro mundo. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo 18. Pero Lot les dijo, no, no, yo os ruego, señores míos. He aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Lot quería más seguridad que la que el monte podría ofrecerle. Lot buscaba seguridad en cosas temporales. Sabemos cómo acaba la historia, ¿verdad? Azufre y fuego se juntan y destruyen Sodoma y Gomorra. Hay muchos que dicen o postulan que Dios envió un terremoto. Acompañado por tormentas. En la historia de Sodoma y Gomorra vemos dos facetas del carácter de Dios. Su paciencia, considerando la posibilidad de perdonar a una ciudad malvada solo por 10 personas buenas, y la ira que destruyó ambas ciudades. Cuando tú y yo crecemos espiritualmente, debemos desarrollarnos en nosotros, o debe desarrollarse, mejor dicho, en nosotros un respeto hacia Dios, porque Él aborrece el pecado. Dios tiene paciencia con nosotros cuando pecamos y Él nos perdona. Pero llegará un día en que esa misericordia, esa gracia, se termine y ya no habrá más perdón. El versículo 25 dice, Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La sal era un importante producto comercial del área. Y el castigo la alcanzó a ella porque sus afectos pertenecían a Sodoma, no a Dios. El corazón de la mujer de Lot estaba en Sodoma. La esposa de Lot miró hacia atrás para ver la ciudad de Sodoma y Gomorra. Estaba aferrada en las comodidades del pasado. No estaba dispuesta a volverse completamente del pecado. Hay hermanos y hermanas que se jactan cuando recuerdan su pasada manera de vivir. Cuando cuentan testimonio de lo que vivía, se relamen, ¿verdad? Entra ese orgullo. Pues yo, cuando antes trabajaba, tenía a mi disposición no sé cuántos mil empleados. Y escucha su testimonio y parece que lo están recordando con alegría, con gozo. ¿Y tú y yo miramos con nostalgia hacia el pecado mientras tratamos de avanzar con Dios? ¿No podemos progresar con Dios mientras sigamos aferrados al pasado? Jesús lo dijo así, no se puede servir a dos señores. El versículo 27 dice que subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Dice que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dice la palabra que Dios se acordó de Abraham. Lot fue salvado no porque había sido escogido. Aunque se le declaró justo, fue salvo por causa de su tío Abraham. Abraham fue el que intercedió por Lot. Y qué bueno que nosotros también podamos interceder por otros hermanos. Qué bueno que podamos orar por otros hermanos. Vemos aquí como la misericordia de Dios hacia Abraham se extiende hacia Lot y su familia. Es decir, que la misericordia de Dios salpica a otros por causa de un hombre justo. Y debido a que Abraham imploró por Lot, Dios fue misericordioso y lo salvó de la destrucción ardiente que recibió Sodoma. Una persona justa siempre puede influir en otros para bien. Santiago dice que la oración de un justo puede mucho. Todos los cristianos deben seguir el ejemplo de Abraham. Tú y yo debemos orar por la salvación de los demás. La historia continúa con un Lot desesperado. Un Lot que huye, se esconde con sus hijas. Y sus hijas le emborrachan. Sus hijas le dan a beber vino. Y la menor se levanta y duerme con el padre. Y también hizo lo propio la mayor. Ellas dijeron, bueno, estamos solos. Nuestro padre no va a tener descendencia, ¿verdad? Durmamos con él. Y aquí se produce el incesto. Dice la palabra que la mayor dio a luz un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los Amonitas hasta hoy. Cuando leas sobre los Moabitas y los Amonitas, recuerda este pasaje. Las dos hijas de Lot, sus dos hijos que tuvieron con su padre, son dos enemigos de Israel. Los Moabitas y los Amonitas. Moab deriva de una raíz hebrea que significa a través de nuestro padre. Los Moabitas fueron responsables de la seducción carnal en la historia de Israel. Benamí significa hijo de mi pueblo. Y los Amonitas fueron responsables por los sacrificios a Molok. Vemos a dos mujeres obligadas a preservar su línea genealógica. No fueron motivadas por la lujuria, sino por la desesperación, ya que temían que nunca se casarían. Y la tendencia de Lot a transigir llegó al extremo. Lo que me llama la atención es que Lot podía haber acudido a su tío Abraham. Lot estaba cerca de Abraham. No estaba muy lejos. Lot podía haberse acercado a la familia de Abraham. Abraham y sus dos hijas podían haber encontrado esposo o esposa. Pero las dos hijas se rebajaron al incesto. Las dos hijas actuaron conforme a los valores morales que tenía Sodoma y Gomorra. Cuando estamos desesperados por conseguir lo que creemos que debemos recibir, cuidado, porque tenemos más posibilidades de pecar. A lo mejor una persona se pregunta, ¿y por qué la Biblia no condena abiertamente a estas hermanas por lo que hicieron? En muchos casos, la Biblia no juzga a la gente por sus acciones. Simplemente da a conocer los hechos. Sin embargo, el incesto se condena con claridad en otras partes de la palabra de Dios. Y quizás las consecuencias de sus acciones, Moab y Amón, llegaron a ser enemigos de Israel. Fue la forma en que Dios juzga su pecado. Moab y Benamí fueron productos del incesto. Llegaron a ser padres de dos grandes enemigos de Israel. Estas naciones se establecieron al este del río Jordán. Israel, curiosamente, nunca las conquistó. ¿Por qué? Porque había una conexión familiar que se le prohibía a Moisés atacarlas. Ruth, la bisabuela del rey David, antepasado de Jesús, era de Moab. Dios libra a Lot por amor a Abraham. Una decisión puede traer consecuencias negativas a tu vida. Pero también puede traer consecuencias negativas a tu familia. Y eso le pasó a Lot. Se separó de Abraham. Se separó de la cobertura espiritual. Y dice la palabra que empezó a montar sus tiendas poco a poco cerca de Sodoma y Gomorra. Hasta que de ese poco a poco, Lot ya estaba viviendo en la ciudad. Estaba dentro. Todo por no aceptar la corrección. Todo por no disculparse. Todo por ponerte con Abraham y llegar a un acuerdo. Hablar se hace falta con esos pastores que estaban discutiendo porque el ganado era grande y no había espacio para ellos. Hace poco hablábamos sobre Caín, ¿verdad? Cuando hizo la ofrenda, el Señor le corrige. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Le estaba dando una oportunidad para que hiciera otra ofrenda de nuevo. Pero no lo hizo. Y las consecuencias fue que luego asesinó a su hermano. Lot podía haber cambiado también. Podía haber llegado a un acuerdo con Abraham. Haberle dicho, qué mejor lugar que estar contigo, Abraham. Yo no me quiero separar de ti. Veo que Dios está en tu vida. Y veo que las bendiciones a mí me llegan también. Me salpican. ¿Para qué me voy a separar de ti? Lot podía haber llegado a esa conclusión, pero no. Escogió. Y se dejó llevar por la vista natural. Vio la llanura, vio... Aquí sí que hay fruto, está todo verde. Al otro lado hay rocas, hay sequía. Esa parte para Abraham. Yo me quedo con esta zona. Veo el río, veo el Jordán. Veo ciudades. Aquí puede haber un buen comercio. Aquí puedo tener lo que siempre he querido. Y escogió. Escogió por vista, no por fe. Y ahí están las consecuencias. El mensaje es, no escojas por vista. No tomes decisiones sin consultar a Dios. No tomes decisiones sin consultar a otros hermanos que te pueden dar el consejo. Te pueden dar esa ayuda ideal. No te dejes guiar por lo natural. Vive por la fe. No hagas como Lot, porque después llegan las consecuencias.